Buenas noches, Teniente Coronel Pablo César Cruz, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Zona 2 de Bogotá. Se presenta un hurto de un vehículo en el sector Santa Ana. Es así como, ante el llamado a nuestras unidades de policía, se acude y se inicia una persecución que termina aquí en el sector del Quiroga. Logramos la recuperación de un vehículo, la captura de dos delincuentes, la intentación de un arma y, válido, muy importante mencionar la colaboración de la comunidad, coayudar con su seguridad y también el uso de elementos tecnológicos que nos permitieron también dar con la ubicación de este vehículo y con estos delincuentes.